Tu imagen me llegó, con su magia, su perfume y su color De llave tu sonrisa y una canción, aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño irá por ti, tiempo que pasó Y nos llevó Como primavera, despiertas a la flor, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Te quiero confesar, pasa el tiempo y no dejo de pensar Todo lo que hago me lleva a ti, solo quiero que seas feliz Si el sueño es realidad, encontrarte así, podré seguir Como primavera, despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Tu imagen me llegó Con su magia, su perfume y su color De llave tu sonrisa y una canción, aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño irá por ti, tiempo que pasó Y no llevo Como primavera, despiertas a la flor, como un poema que nunca se escribió Vives en mí, estoy en ti Te quiero confesar